Mientras muchos de nosotros quizá nos pondríamos nerviosos durante un asalto, este hombre que van a ver en México se hizo viral por tener toda la calma del mundo delante de dos ladrones armados. Los sujetos le apuntaron a él y a sus acompañantes mientras cenaban, pero el hombre nunca dejó de comer sus alitas de pollo. Con la malo que le quedaba libre, sacó su teléfono y lo sostuvo varios segundos, hasta que ahí ven, uno de los delincuentes lo agarró y se marchó. Algunos usuarios ahora quieren visitar ese lugar para probar las alitas porque aparentemente estaban deliciosas que ni siquiera importó el peligro.